Con normalidad se reiniciaron las actividades académicas en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Para comentarnos cómo se realizó tengo a mi lado la profesora Ingrid Acosta, decana de esta facultad. ¿Qué nos puede comentar profesora de la asistencia de los estudiantes y por supuesto de los docentes a las distintas aulas y por supuesto a las áreas clínicas de esta facultad? Bueno, con normalidad se reiniciaron las actividades de primero a cuarto año en el día de ayer con una asistencia masiva por parte de los estudiantes y de los distintos profesores y personal administrativo y obrero de esta facultad. Es bien importante destacar que ya están activas todas las áreas clínicas de nuestra institución, tanto en Intramuro como en Extramuro. Y con respecto a quinto año ya se retomaron las actividades la semana pasada, considerando que ayer en el Consejo de la Facultad se aprobó la reprogramación para que el quinto año de la facultad termine sus actividades el día 22 de noviembre. Es importante destacar también que estamos abiertos a recibir a todos los pacientes que ameriten la atención odontológica en nuestras áreas y por supuesto convencidos de que recuperaremos el tiempo perdido. Y ya la reprogramación de primero a cuarto va a un Consejo de la Facultad que será en el día de hoy. Profesora, con respecto a los estudiantes que ya están por graduarse y que se deberían graduar a finales de este año, ¿esos actos académicos están garantizados? La culminación tiene fecha 22. Ya nosotros tenemos garantizados entregar una carta de culminación. En cuanto a la realización o no del acto académico, depende de la alianza con la Dirección General de Asuntos Estudiantiles, DIGAES, y ellos están trabajando para darnos una respuesta en los próximos días, puesto que es una reprogramación que está considerada en conjunto con el resto de las facultades. De verdad no sabemos todavía si va a ser posible el acto de grado en el año 2013, pero sí culminan sus actividades para darle por lo menos la carta de culminación. Bien, muchísimas gracias. Escuchan palabras de la profesora Ingrid Acosta, decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabó, quien nos informaba que con normalidad se reiniciaron este lunes 30 de septiembre las actividades académicas en esta facultad. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuelo. Gracias.